Todavía el mexicano que nos extiende la mano, que nos da un plato para poder comer, deja de pensar que la bocha te va a dar algo. Hola, hola guapetones, hoy os traemos el vídeo de... Miles de argentinos migran a México, pero critican a los mexicanos. Yo la verdad que a veces no entiendo al argentino envidioso, no lo entiendo. El que no sale nunca de su barrio, o el que está a punto de salir del barrio pero para migrar porque la cosa ya está 140%... ¿Qué te digo yo? A ver, ¡pará! Dice que el mexicano se va a los Estados Unidos, sí hay 12 millones, 10 millones de mexicanos en los Estados Unidos, pero en México sigue habiendo 130 millones de mexicanos con una moneda estable, un dólar a un precio muy accesible, y el argentino viene a decir que ahora ya tienen al mejor presidente. Cuando en México hay argentinos que estudiaron, que estudiaron abogacía, qué sé yo, me siriando, que no es malo, no, no, no es malo, pero para un poco, para un poco, salí de tu barrio, dejá de pensar que la bocha te va a dar algo, porque además la bochita, la pelota no la pateas ni vos, no la pateas ni vos, la patean 11 jugadores que ni te conocen, ni saben quién eres, que les vales un reverendo mango. Claro, porque lo que se comenta mucho, que los argentinos normalmente se defienden con tema futbolístico normalmente. Pero es que lo dice el mismo que es argentino. A ver, es que es verdad, los futbolistas no te dan de comer, le dan de comer a su propia familia. Aquí en España siempre se ha dicho mucho eso de que, tal cual, de que los argentinos dicen que si el fútbol va bien, el país va bien, pero visto está que la situación de Argentina es muy mala, y los ganadores del último mundial han sido ellos. Pero que quiero decir, que no hace falta seguir criticando a México, en plan, y defendiéndose con el fútbol, porque claro, México entonces tiene muchísimas cosas más con que defenderse, y este argentino pues está admitiéndolo. Hay que mirarse a uno mismo antes de criticar a otro, porque un montón de argentinos están eligiendo México para ir a vivir por alguna razón. Claro, ahora un montón se están mirando para allá. Que les importas muy poco tú, tu vieja, tu abuela y tu perro, y ponete a hacer algo, ponete a hacer algo, flaco, ponete a hacer algo, deja de estar laburando 25 horas al día en haciendo cosas sin sentido, y ponete a hacer algo antes de hablar de México, un país que además alberga un millón de argentinos, y lo puedes ver en todos lados, vete a Playa del Carmen, vete a Acapulco, vete a Cancún, vete a Holbox, vete a Puerto Vallarta, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, o sea, ya estamos por todos lados, y todavía el mexicano que nos extiende la mano, que nos da un plato para poder comer, antes en la Argentina se lloraba porque en el plato no hay comida, y ahora se llora porque el plato está vacío, pero de que ya no lo comimos cinco veces, cinco veces al día, ese plato ya está vacío porque ya no lo comimos, entonces, para un poco, argentino está redolido, es lo que pasa, que está redolido, no puede soportar que el mexicano sea feliz, y que le importe un bledo a la Copa del Mundo, eso no lo soportas, te duele, sientes como te pica allá abajo, eso es lo que te pasa, que además, en el Mundial Argentina le gana 2-0 a México, y a México le importa un bledo, le importa un bledo, entonces, para un poco ya, La vida no es en fútbol, sabes, no se define en eso. Lo que vivimos en México, felices, felices, y solo para que no se te olvide, una moneda estable, un dólar muy accesible, y cinco comidas al día, y un buen asado, hay gente que ahí el asado no lo ha vuelto a ver, haz de cuenta que el asado es como el hijo, el hijo que ya no quieres ver, lo viste de chiquito, y luego nueve años después, a lo mejor posiblemente, vuelves a ver el asado, y lo sigues haciendo. Así que, un besito, mucha suerte con mi ley, ahora que estás diciendo que es el mejor presidente, ya te quiero ver, ya te quiero ver, y otra cosa, para que no se te olvide, para que, para, para, el Mundial va a ser en México, Estados Unidos, Unidos y Canadá, así que, ten cuidado, nos vemos ahí, ten cuidado, mejor, mejor, para, bueno, a lo mejor ni puede venir, no, a lo mejor te suben el dólar al 200%, que a lo mejor no vienes, y, y nada más para terminar, todo mundo, todo mundo va a los Estados Unidos, toda Latinoamérica va a los Estados Unidos, todos, los cotarricenses, los salvadoreños, los mexicanos, los argentinos, y a los argentinos, le piden visa, flaco, y ahora, el argentino, que no tiene papeles, explícame, explícame, cómo llega a los Estados Unidos, bueno, te mando un besito, está muy rosadito, y bueno, deja, deja los que vivimos en México, déjalos, déjalos, déjalos que vivan felices, si tú no eres feliz, obviamente por la situación, bueno, cállate la boca, ponerte a ver los videos de Maradona, aunque no tengas para apagar la luz, y que te quite el hambre eso. El departamento de declaraciones duras, sí, él lo ha dicho duro, pero al final le está diciendo una cosa que es verdad. Porque está defendiendo a México, siendo argentino, le da rabia que sus paisanos argentinos, critiquen a México, y él habita en México, habitando en México, él tiene una vida maravillosa. Totalmente, al final lo que está diciendo él, y está promoviendo, de que parad ya, con lo que estáis haciendo, de criticar, y de decir solamente cosas malas, cuando este país que tanto criticáis, es el que nos da de comer a muchísimos argentinos, que realmente queremos ver la realidad, es lo que está diciendo él, porque al fin y al cabo, no se vive del fútbol, y una persona de lo que vive es del trabajo, y lo que tiene que hacer, es agradecer, si alguien le da, porque México está abriendo las puertas, a un montón de gente. Fuertes declaraciones, por eso vamos a seguir viendo. El Estado dice que, un millón seiscientos mil, ciudadanos estadounidenses, viven en México. Y cuando llegué acá, dije, esto es para mí, quiero vivir acá, y en 2019, vuelvo de vacaciones, en mi trabajo me dieron días de vacaciones, y agarré esas vacaciones, para irme a Culiacán. Ahí conozco Culiacán, Mazatlán, Los Cabos, y nada, mi amor por México, seguía creciendo, yo seguía con ganas de venir para acá, dónde vivir, y una vez que encontré de dónde vivir, después salí con el trabajo, que es a lo que venimos acá, el tema trabajo. Este video es para aquella persona que se quiere venir a México, entonces me vine como me vine, como turista. Para venir a México, siendo una persona X, como yo, bajo, cosas así, que es más o menos lo que yo venía haciendo en estos años atrás. Sabía que una empresa no me iba a contratar a mí para trabajar, entonces no me quedó otra opción que venirme como turista, y una vez acá, ver qué onda, ver qué pintaba. Cuando llegué acá, gracias a un amigo, que tenía otra amiga, que estaba abriendo un restaurante, ya lo había abierto de hecho, ocupaban meseros, y por el contacto de él, por recomendación de él, fue que yo empecé a trabajar como mesero en un restaurante. El trabajo que hay acá es trabajo obviamente ilegal, el trabajo que más rápido sale es el trabajo de restaurante. El argentino feliz en México. Estamos viendo pues que sí que emigran. el tocapestrini, y bueno, ahora acá en México estamos en lo que es como un club, y quiero que vean, este closetcito, véanlo, es de pie, a techo, es más, aquí cabe mi casa, la casa de la Argentina cabe acá adentro, mira, velo, velo, todo el espacio que tenía. Es bruto, por eso. cómo son los baños, en los clubes, en donde la gente va a entrenar, una cosa bellísima, de acá no me saca nadie, no me saca nadie. Y miren lo que son, me parece, como mini piscina, no, eso es una de esto, un jacuzzi. Velo, que es un club en México, tienen como mini piscinas propias. No, acá no me saca nadie, acá todo el argentino que se burla, o quiere hablar mal de México, yo no tengo el fútbol, está ardido, está reolido, porque acá en México, los que estamos acá, venimos felices, felices. Miren, mando un saludo, ratón, tapestini, que así le sale el agua, que chile. Puedo creer la cantidad de cosas que hay en el Walmart en México, o sea, no se compara un Walmart de Argentina, es mucho más parecido a un Walmart de Estados Unidos. ¿Vienen a Walmart ustedes o no? Eh, quiero comprarme todo. Ya solo con tener esta crema con sabor a vainilla, esto hace que me queda vivir en México definitivamente. Vamos. Cuando el mexicano va de vacaciones a la de Argentina. ¿Qué onda, bombón? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué vendes o qué? Ah, empanadas. Súper. Oye, a ver, veo que tienes de cinco cosas diferentes. Pues dame una de cada una, ¿no? Perfecto. Súper. ¿Qué? Listo. Pues, ¿cuánto te debo? ¿Cómo? ¿Cinco mil pesos? No digas. O sea, sí soy mexicano, pero también no abuses, ¿no? ¿Tiene tu mamá incluida? ¿O cómo está la cosa? ¿O qué? ¿Las hizo Maradona desde el inframundo? ¿Trae de lo que se lo llevó? ¿Cómo está? Ay, no, qué pendejo, perdóname. Cinco mil pesos argentinos, discúlpame, son cincuenta pesos mexicanos. ¿A quién? ¿Sí? Sí, no, no quiero conocer a tu viejo. Las empanadas, no sé, no. ¡No! ¡Qué bueno! A ver, con humor, con humor, pero buenísimo, con realidad. La verdad, es la cruda realidad. Hemos visto un vídeo completo, ¿no? Un poco de, pues que sí, que muchos están migrando. Critica la economía de Argentina y punto, diciendo que no critiquen la de México, si no, tienen nada. Lo siento por ser tan directo. No, chicos, simplemente no queremos nada, no, en contra situación de Argentina. Quiero decir, simplemente, pues, este argentino está defendiendo México, porque yo, pues yo lo veo, pues con mucho amor hacia ese país, le ha dado todo lo que no ha podido darle a su país, posiblemente, él tiene una vida totalmente guapísima en México, y entonces él lo agradece, hace estos vídeos de humor, y pues, humor y no humor, porque él dice la realidad también. Yo creo que al final también lo que critica él son las apariencias, que no puedes ir de que tú eres chulo, que si el fútbol, que si tal, cuando realmente la situación en tu casa está complicada. Yo nunca me voy a reír de una situación así, me ha hecho gracia, tipo, cómo lo ha explicado, ¿no? Pero sí que es verdad, pues eso, que no se debería de criticar un país que está mil veces por encima que el tuyo, y ser agradecido si vas allí y te ofrecen hasta el corazón. Opiniones, familia de guapetones, sobre este contenido, sobre este vídeo en concreto, tema si hay mucho pique de los mexicanos hacia Argentina, si de los argentinos hacia México. Dejarnos todos los comentarios, por favor, dejen un buen like. Suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo.